Don Lucas, hay videos y dice Hermoso detalle para usted Él también lo va a regalar, dice Don Lucas, ese es para usted Hemos traído parte para los señores invitados Es para usted solito Él también quiere regalar, me dice Él le va a regalar a su familia, a sus hijos Aquí está, ¿puede usted regalar? Por favor Con confianza Los coasters, los videos Es usted el dueño de la fiesta Listo Vamos, vamos a deleitar Otra bonita canción Pero antes de continuar Yo quiero saber ¿Dónde están los solteros? ¿Hay solteros? ¿Pero están seguros que son solteros? Piénsenlo un poquito Por favor Gracias a Don Lucas y a su linda hija, a Gladys Que hoy hace realidad la presencia de Rosita Espinar En Garampoma Dicen que son solteros Somos solteros Sin embargo Ya son casados ¿Quiénes? Están comprometidos Nos dicen mentirosos No Entonces No todos son iguales Allá ¿Quién está mintiendo? Esta bonita canción dice Muchachos A mi corazón le debes Dos mil quinientos suspiros Para todos los corazones enamorados Que todo el mundo salte Para para salida Y los brazos salida Saltando, saltando Saltando, saltando Saltando, saltando Saltando, saltando Eso A ver A ver Vamos a cantar Vamos a cantar A mi corazón le debes ¿Cuánto? Dos mil quinientos suspiros A mi corazón le debes ¿Cuánto? Dos mil quinientos suspiros Si alguna vez las paga Dile que le debes Me enseñame tu recibo Me debes Si alguna vez las paga Demuéstrame tus papeles A mi corazón le debes A mi corazón le debes Dos mil quinientos suspiros A mi corazón le debes Dos mil quinientos suspiros Si alguna vez las paga Ahí Ensáñame tu recibo Si alguna vez las paga Amuéstrame tus papeles Si o no A vencer a la cita El cariño de don Lucas es grande Gracias Don Lucas se estáis pintando Quemadito Bien callecido A la mano derecha Lo que quiera Pasó al público El cariño de don Lucas Arriba Arriba, arriba, arriba ¿Y dónde están las mujeres? Mujeres Arriba Tarotes Amamos Mujeres Arriba Ahora que bajen las mujeres Ya Me escuchan tan arriba, ¿no? ¿Acaso pa' qué me quieres? A ver Te puse un puñal al pecho Dile, 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 dile Te puse un puñal al pecho ¿Qué te costaba decir? Mariscal Cáceres Cholita, yo soy bastardo ¿Qué te costaba decir? ¿Qué? Cholita, tengo mis hijos ¿Ustedes? ¿Acaso pa' qué me quieres? ¡Ey! ¿Hay solteros o no hay solteros? Presente Saca en pecho como hombres Presente ¿Cómo hombres, carajo? Saca pecho, no panza ¿Qué te costaba decir? ¡Ey! Cholita, yo soy casado ¡Soltero! ¿Qué te costaba decir? ¿Qué? Rosita, ya estoy usado Ya estaba usado, maltratado ¡Sí, se nota! ¿Para qué cosa? ¿Por qué los varones se dejan maltratar? Pues al revés Allá La mujer nos exige Maltratador ¡Gradis, la madre en Ricasca! ¡Gracias, Radis! ¡Gracias, la casa! ¡Eso! Y hoy estamos contigo Vicky Guajana ¡Ahí! ¡En el cocín! Amantes somos amantes ¡Dilo, dilo, dilo! Tan solo fuimos amantes ¡Cándale, cándale! Amantes somos amantes ¡Me lo digan! Tan solo fuimos amantes ¡La chimpinada! Tú eres casado, Chali ¿Qué te ves? Pues soy soltera, ¿qué te ves? ¡Dilo! Tienes tus hijos, Chali ¡Y tú! Yo soy soltera, ¿qué te ves? Amantes somos amantes ¡Ey! Tan solo fuimos ¡Dilo, dilo! Amantes somos amantes ¡Mujeres! Tú y yo ¡Eres casado, Chali! ¡Eres casado, Chali! ¡Y tú! Yo soy soltera, qué pedo Tienes tus hijos, Chali ¡Y tú! ¡Eso! ¡Eso es soltera! ¡Eso es soltera! ¡Eso es soltera! ¡Eso es soltera! ¡Eso es soltera, por favor! ¡Eso es soltera! ¡Carabona! ¡Eso es soltera! ¡Viva una bendición de la vincita Svilac es sirve! ¡Muchas gracias! Bueno, vengan a esos amigos De Raraos ¡Que viva Raraos! ¡Que viva Raraos! ¡Arriba! ¡Cabecita linda! ¡Nos vemos en tu casa! ¡Que viva Guanza! ¿Dónde están los guancinos? ¡Guanza! ¡Muchas gracias! ¡Eh! ¡Acobamba! ¿Dónde están mis amigos de Acobamba? ¡Acobamba! ¡Gracias, Acobamba! ¿Y habrá algún busqueño esta noche? ¡Ah! Por supuesto, sí, por allá ¡En la vida tenemos muchos amores! ¿Cuántos amores han tenido? ¡Uno! ¡Uno! ¡Así! ¡Estás mintiendo! ¡No mientas! ¿Cuántos amores? ¿Cuántos amores han tenido? ¡La verdad, la verdad, la verdad! ¡Así, así! ¡Uno! ¡Uno! ¡Pero en cada departamento! ¡Ya! ¡Ganadía! ¿Cuántos amores han tenido? ¡Ya no se acuerdan ya! ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¡Lo olvidaron! ¡Eh! ¡Amores, amores! ¡Amores! ¡Tengo tres amores! ¡Amores, amores! ¡Tengo tres amores! ¡Uno! ¡Un pustelito! ¡Un guarachirano! ¡Ay, ay, ay! ¡Un limeñito! ¡Ay, ay, ay! ¡Con quien yo cajero! ¡Usted! ¡Amores, amores! ¡Tengo tres amores! ¡Dilo, dilo, dilo! ¡Amores, amores! ¡Tengo tres amores! ¡Uno! ¡Un pustelito! ¡Un linoñito! ¡El tercero! ¡Un guarachirano! ¡Por favor! ¡Con quien yo me quedo! ¡Dilo, no pide el guarachirano esta noche! ¡Claro! ¡Todos son guarachiranos! ¡Bien! ¡La provincia de Guarachirí! ¡Claro que sí! ¡Muchísimas gracias a todos mis amigos! ¡A toda la gente bonita de Palapalma! ¡Eso! ¡Esta ahí, doblemente! ¡Ay, aclucho! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Arriba, ay, aclucho! ¡Ana José Carranza! ¡Guasabasi! ¡Guasabasi! Amores, amores ¡Tengo tres amores! Amores, amores ¡Tengo tres amores! ¡Un pustelito! ¡Un linoñito! ¡Dilo, dilo, dilo! ¡Muera el guarachirano! ¡Bonguño, bebé! ¡Eh! Amores, amores ¡Tengo tres amores! ¡Amores, amores! ¡Tengo tres amores! ¡Uno! ¡Uno para el gasto! ¡Y el otro! ¡El otro pa'l gustó! ¡Y yo! ¡Tú! ¡Tú! ¡Tú, por si acaso, si hace falta! ¡Hay que tener de reserva! ¡Pero no usar! ¡Pero no usar! ¡Pero te repuesto! ¡Algo nuevo, sí o no! ¡Algo nuevo! ¡Por favor, por favor! ¡Desayuno, almuerzo y cena! ¡Dios, dos, dos, dos! ¡Dios, dos, dos! ¡Arriba! ¡Luca! ¡Guamá! ¡Luca! ¡Guamá! ¡Luca! ¡Guamá! Amiga Guamán ¡Ricasca! Y en el cielo no bendice Amarecita linda, Mónica, Ricasca Córdoba Alberto Guamán, Ricasca Walter Guamán, Ricasca Derrama de bendiciones A todos tus amigas, a todos los años que te hicieron Y te siguen queriendo Y te recordamos siempre Victoria Guamán, Ricasca Solo para ti Agarra, agarra ¿Algo está pasando con los micros? Se están en los cantos Ay, amores, amores ¿Cuántos amores habrán tenido? Ay, que digan a mujeres, que digan a mujeres Una para el gasto